Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Al menos 300 integrantes de anexos y centros de rehabilitación de distintos municipios tomaron la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración con el fin de exigir que se destituya a Rosa Elba Villalobos, titular del programa de adicciones del Estado. En respuesta, unos 300 antimotines de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado arribaron al inmueble donde se dieron empujones entre ellos y los manifestantes. Encargados de los centros de rehabilitación denunciaron la agresión de al menos dos compañeros a mano de las Fuerzas Públicas, por lo que tuvo que ser necesaria la intervención de una ambulancia para revisar a los heridos. De varios impactos de bala fue asesinada Paula, esposa de Alberto Cardiel Edesma, regidor del Partido Verde en Salvatierra. Los hechos ocurrieron pasadas las 11 de la noche del domingo en la calle Naranjos y Chirimoyos en la Colonia División del Norte en Salvatierra. Se desconocen las causas del ataque, cuántos eran los agresores y en qué tipo de vehículos se desplazaban, trabajo que queda en manos de la Fiscalía General del Estado. Si bien Guanajuato es uno de los estados donde a nivel nacional reporta menos carpetas de investigación por extorsión, en los primeros tres meses de 2021 se registró un incremento del número de expedientes por este delito que todo lo que se contabilizó en 2020. Lo anterior de acuerdo a las cifras que revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su corte al mes de marzo. De acuerdo con el historial que se muestra en el Secretariado, en 2018 se reportaron 13 carpetas de investigación, 18 en 2019 y 17 en 2021. En este mismo reporte se expone que en Guanajuato se tienen contabilizadas 23 carpetas de investigación por extorsión este 2021, de las cuales 6 se dieron en el mes de febrero, igual número en el mes de febrero y 11 en el mes de marzo. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.